Hola amigos de YouTube, en este video estoy aquí. A ver... Mmm, bueno. Aquí estoy, en una niña de la escuela. Ahora vamos a hacer el juego de tengo y no tengo un empleado, una pregunta. ¿Tienes novio o...? Eh... No sé. Cualquier cosa que le pregunte, ella puede decir, ¿tengo o no tengo? Cada uno tiene una. ¿Esto qué dice? ¿Tengo o no tengo? Bueno. ¿Tienes chocolate o soy yo? ¿Yo? Ah... ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? ¿Los platos de chocolate? Mmm... No, 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 no. ¡Está ahí que... Espérate. Esto que ven hacia abajo es porque yo solo lo estoy escribiendo. Para que ella entienda porque no sabe. No, 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 no. Mira, ella es quieta si no. ¡Veo, va, va, va! ¡Veo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.